Preparados para la salida. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Arranca último Noche de Paz. Mientras está quedando último ahora Two Steps Salsation. En los primeros 100 metros sale a buscar la delantera. La consigue Papo Huayca. Domina por cuerpo y medio. Bien a la parte de afuera en el segundo lugar. Lo viene buscando Dímelo Papi Chulo en pelea. A la parte de adentro con Giorgio Hermond. Está tercero, el cuarto a medio cuerpo adentro. Es de negociador. Así pasa en el poste de los 800 metros. Papo Huayca domina por cuerpo y medio. Dímelo Papi Chulo al segundo. Cuerpo en el tercero. Están luchando adentro. Negociador que domina ahora para el tercero. Dejando atrás al ejemplar Giorgio Hermond. Luego vienen buscando a Comodo Reloj Suizo. En los 500 finales Papo Huayca. Despega dos cuerpos y medio. Tiene tres en los 450. Para el segundo Dímelo Papi Chulo. Reloj Suizo está colocado en el tercero. En el cuarto viene buscándolo bien a la parte de afuera. El ejemplar protegido en pelea con Maximilianum. Que adelanta entre ejemplares. Pero mientras todo eso ocurre. Papo Huayca se ha despedido y fácil en los últimos 200 metros. Tiene no menos de 10 cuerpos. Para el segundo lo viene buscando Maximilianum. En pelea adentro con negociador. En los 50 realmente no puede fallar. El ejemplar Papo Huayca. Dominando fácil. Por algunos 8 cuerpos. Para el segundo Maximilianum. El tercero de protegido. Cuarto negociador. El resto en el grupo. Con Two Steps Salsation en el último lugar. Los primos. El primero dulce. Sonido de protegido. Losрыisode 2. LosCAR. Los cosísivos. Sonido de protegido. Hola.